Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con una querida actriz. Ella está dispuesta a ganar la tercera temporada de La Casa de los Famosos y después de mucho esperar, por fin se dieron a conocer algunos de los nombres y hoy está con nosotros en exclusiva Ailín Mujica. ¿Cómo estás Ailín? Aló, muy bien, muy contenta de poder saludarte. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pues muy emocionado de verte en La Casa de los Famosos Tres, que definitivamente yo creo que te debes de sentir muy segura con tu inteligencia emocional para estar dispuesta a encerrarte tantos días. Cuéntame, ¿cómo surgió esta invitación y cómo fue que decidiste hablar de la temporada pasada? No estaba yo completamente, como dices tú, segura emocionalmente y también me coincidía con otros proyectos y bueno, en esta ocasión me tocó decir que sí, por varias razones, porque dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y lo platiqué con mis hijos y mis hijos me dijeron, mami, este es un experimento que te va a durar para toda la vida. Cuando seas viejita te vas a acordar que estuviste ahí encerrada por tantas semanas con cámaras 24-7. Yo siempre fui fanática de Truman Show, fue una película que me marcó cuando era niña y la verdad que se me hace sumamente interesante poder enseñarle a todo el público, a toda la gente que me ha seguido durante años, que no me conoce quién soy yo, porque los que me conocen son mis amigos, son las personas que tengo cerca de mí, pero muchas personas allá afuera se quedan con todo lo que soy yo como villana y piensan que yo soy como los personajes de villana. ¿Y por qué no mostrarle al mundo o a la gente que me sigue, que disfruta mi trabajo? ¿Quién soy yo? Es muy distante a los personajes que me ha tocado representar. Entonces, ¿por qué no? O sea, creo que los Vialities es un formato ahorita que está funcionando muchísimo. No voy a dejar de ser actriz. No lo hago por falta de trabajo. O sea, tuve que decidir por tres proyectos para poder entrar a la casa de los famosos. Ni siquiera es por eso, es porque simplemente quiero experimentarlo, quiero vivirlo, quiero que sea como memoria emotiva para cuando sea mayor. No sé, me gusta. ¿Y esos tres proyectos qué eran? ¿Novelas? ¿Qué eran? ¿Series? Era una serie, una película y otro reality. Otro reality. Ok. Que probablemente nos imaginamos cuál sería, ¿no? Porque le fue muy bien al anterior donde estuviste. Pero cuéntanos también acerca de, ¿viste la última temporada de la casa de los famosos? Hay algunos que o les beneficia o les perjudica totalmente, ¿no? Porque o se ganan el amor, como en el caso de Ivonne Montero, se ganan el odio, como en el caso, por ejemplo, de Daniela Navarro, este, de Laura Bosso, que sufrió en el rechazo también por la forma en que se comportaron con Ivonne Montero. Pero, ¿viste la última temporada? ¿Qué te pareció? Sí, estaba trabajando mucho, pero sí estaba yo al tanto. Mira, Alonso, a mí me parece que tú no tienes que ir ahí a querer figurar porque eres la que más gritas o eres la que más conflictúas a los demás. Yo no tengo ninguna estrategia, no te voy a mentir. Claro que quiero ganar, pero mi mayor estrategia es mostrar quién soy yo. Ser transparente, ser genuina, sin filtro. Decirle a la gente que yo no me sé peinar, no me sé hacer ni una cola de caballo. Entonces, va a estar súper complicado. Es un reto para mí misma también. Y voy a ser yo. Yo voy a jugar un juego lo más honesto posible. Y quiero que me vean como soy. Quiero dar todos mis tips de ejercicio, mis tips de comida, mi filosofía de vida. Quiero que vayan adentro de la mente de Ailio Mujica para que vean lo que hay. Al que le sirva, qué bueno. Y al que no le guste también. Es como que... Es para todo el mundo, ¿no? No puede caerle bien a todo el mundo. Pero no tengo ninguna estrategia. Quiero ganar, quiero ganar al final siendo yo. Otra cosa. Yo no me sé pelear. A mí no me gusta discutir. Entonces, también es un reto. Me imagino que sí me sé defender, obviamente. Pero no es mi interés tratar de convencerte a ti de que pienses igual que pienso yo. Yo pienso así. Si tú no piensas igual, pues allá tú, ¿no? Entonces, eso de la convivencia, creo que si alguien se quiere pelear conmigo, se va a tener que pelear con la pared. Porque yo voy a ir a convivir y voy a ir a jugar porque soy muy competitiva a los juegos y quiero ganar y siempre quiero estar en la suite. Pero no tengo nada que opinar ni nada que decirte del comportamiento de Daniela ni de Laura porque ellas son. Ellas tendrían su razón. ¿Qué opinas de los que serán tus nuevos compañeros? Digo, hasta ahorita sabemos Pati Navidad, de Arturo Carmona, que... Estoy igual que tú. Estoy igual que el público. A mí no me han soltado prenda. O sea, no tengo idea. Pati la conozco desde hace mucho tiempo por esta carrera. Arturo creo que nos cruzamos una o dos veces por ahí. Pero contenta porque los conozco a los dos. Tienen unas carreras los dos hermosísimas. Las se las respeto muchísimo. Pero no tengo más idea de quiénes van. Estoy nerviosa, eso sí. Pero bueno, ya lo decidí. Estoy loca porque llegué este 17 de enero para entrar a la casa. Ailín, ¿pero no te han hablado ellos para hacer alguna estrategia? Hablabas que no tienen ninguna estrategia, pero a veces se ponen de acuerdo antes de entrar algunos. Te lo juro, te lo juro que no. Te lo juro por Dios que no. No, no. Ni siquiera tengo el teléfono de ellos dos. Generalmente, pues sí, tengo comunicación con otros compañeros. Pero no, no, no. No he hablado nada con ellos ni pienso ponerme de acuerdo con nadie. Yo no quiero hablar con nadie antes de entrar a la casa. Yo voy a entrar a ser yo y a convivir y a compartir y a jugar y ganar. Oye, Ailín, ¿qué te han dicho? Digo, algunos que entran con novio, pareja, exesposo. Algunas veces les dicen que no, que no hablen. En tu caso, tus exparejas, no sé, Gabriel Valenzuela, Alejandro Gavira, Osamu. ¿No te han dicho nada de que o a ellos no tienen relación así como para hablar acerca de esto? La noticia se soltó ayer. Ayer yo no he hablado con nadie acerca de este tema porque pues era un poco de parte del contrato, ¿no? La confidencialidad. Entonces yo no podía contarle a nadie. Con Osamu, ¿qué es el que más hablo? No, por nada. Hay todo lo que yo cuento de Osamu. La verdad es maravilloso y él no tiene por qué enojarse conmigo cuando yo planteé algo de su vida. Con Alejandro Gavira solo lo que hablamos es del niño y con Gabriel Valenzuela no tengo contacto ninguno. En caso de ganar, ¿qué harías con el dinero? Bueno, muchas cosas, pero por supuesto que es para mi hija porque me ha tocado 12 años mantenerla sola y tengo tres hijos. Obviamente mis hijos también, pero mis hijos varones son tan capaces que ellos van a salir adelante. Pero los sigo apoyando. O sea, yo creo que ese dinero es para la Universidad de Violeta y para mi hijo Alejandro también. ¿Y Violeta qué te ha dicho? Porque bueno, está chica. ¿Con quién la vas a dejar? ¿Con quién se va a quedar en este tiempo? Bendito Dios con mi mamá. Mi madre me está apoyando 100%. Ella se iba a España y cuando le dije la noticia me dije, yo me quedo a apoyarte. O sea, tengo una familia que siempre me tiene la retaguardia cubierta, como dicen ellos, y siempre me voy a apoyar en mi carrera. Siempre, siempre. A mí me tocó desde mucha vita salirme de Cuba y, o sea, darle durísimo, durísimo. Pero tenía siempre una familia espaldándome atrás y siempre me daba a apoyar en todo. Ya casi tenemos que terminar, Aileen, pero ¿estás dispuesta también? Bueno, vimos que hace tiempo ahí hubo, cuando hablaste de Vicente Fernández, él amenazó con demandarte y todo eso. Al final se arregló la situación, pero ¿estás como dispuesta también a decir dentro de la casa? Porque a veces se te escapan cosas. Con las cámaras no sabes lo que estás diciendo, pero vas a contar de todo. No quieres meterte en problemas al decir cosas de más de lo que sabes. Alonso, no tengo ni idea cómo voy a inspeccionar, porque de verdad, te juro, nunca en mi vida he estado rodeada 24-7 por cámara. Jamás. O sea, hice el reality de villanas, hice el reality de la selva, pero no tenía cámaras persiguiéndome o grabando 24-7. Esto es lo que más me llama la atención de este formato, ¿no? Que son 24-7. No tengo ni idea, me imagino. O sea, me estoy preparando mentalmente, emocionalmente, yo medito mucho, yo tengo mucha conciencia de mis pensamientos, pero te lo juro, o sea, dicen que los pensamientos son el lenguaje del cerebro. Entonces, no sé cómo voy a reaccionar mi cerebro adentro de una casa sin comunicación, sin saber qué hora es, rodeada de gente que extraña de alguna manera, ¿no? Porque por mucho que los conozcas como profesionalmente, pues, no he convivido con ninguno, me imagino. Y con Alicia Machado, ¿la conoces? Ella ganó también en la primera temporada. Sí, a la Machado la quiero muchísimo, es una divina, está de cumpleaños en estos días, acabo de hablar con ella hace ratito, sí, ella, ella y yo nos hablamos bastante. Muy bien, bueno, ¿algo más que quieras agregar para la gente de Mundo Now? Sí, que estén pendientes ahí para que puedan tener todo, todo el apoyo, por favor, apóyeme muchísimo ahí para llegar a la final. Muy bien, bueno, esperemos hablar cuando ganes este programa, la próxima entrevista. Muchísimas gracias, Ailín. Gracias a ti, gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.